¿Por qué se perdió Petro en Francia si no se reunió con empresa fabricante de aviones de combate? El jefe de Estado había decidido alargar su estadía en Francia un día más, pues estaba previsto que llegara al país el pasado sábado. Ahora crecen las dudas sobre la agenda privada de última hora que tomó a varias periodistas por sorpresa. La razón detrás de la decisión del presidente Gustavo Petro de alargar su estadía un día más en Francia era supuestamente una reunión con altos directivos de la compañía La Saúl Aviation. Una de las empresas empuja para hacerse al millonario proceso para renovar la flota de aviones de combate de la Fuerza Aérea. Sin embargo, este lunes se conoció que tal encuentro nunca se realizó y no dejan de ser inciertas las razones del mandatario para extender su visita en París. Así lo confirmó el embajador de Colombia en Francia, Alfonso Prada, quien fuera su ministro del Interior y que le aseguró a la emisora W Radio que, finalmente, el presidente decidió cancelar esta reunión. Al margen de la reunión con la empresa francesa, el hecho de que el presidente colombiano alargara su visita un día más en Francia tomó por sorpresa a los periodistas que usualmente acompañan sus periplos internacionales. Aunque las comunicadoras formalizaron su salida a los hoteles donde estaban hospedados el pasado viernes, tuvieron que buscar nuevamente dónde pasar la noche mientras crecía la incertidumbre por el paradero del jefe de Estado. Finalmente se enteraron a las carreras que Petro se quedaría un día más para supuestamente tener la reunión con la empresa detrás de los aviones Raparie. El negocio comprometería recursos por 678 millones de dólares y había quedado en veremos a inicios del año, pues el ministro de Defensa dejó vencer el cómplice que permitía esas adquisiciones. No obstante, tras la reunión entre Petro y el presidente francés Emmanuel Macron el pasado jueves, parecía que el asunto se había reactivado. En su momento, la Sabool Aviation fue una de las preseleccionadas por la Fuerza Aérea para hacer el negocio, por el que compiten empresas de Estados Unidos, Suecia y España. No obstante, ahora trascendió además que la decisión de la compra de los aviones se tomaría solo hasta final del gobierno. El negocio estaba planteado para adquirir 16 casas inicialmente con un valor cercano a los 15 billones de pesos, pero el gobierno replanteó esa posición y bajó las pretensiones a cuatro el año pasado y solicitó un plazo de finalización de 10 años.